Ahora escandiendo mis bailes pequeños Mi risa y mi canto los llevo por dentro Todos mis sueños luchar hasta alcanzar Si puedes soñarlo lo puedes lograr Mi mundo es así Quiero bailar y cantar junto a ti Yo seguiré por ti Gracias por tanto amor si me di Te haces feliz Mi mundo es así Por ti que yo vivo muy feliz Gracias por hacerme sonreír Como un amarte, como no quererte Dame un abrazo pa' sentirme con suerte Mi mundo es así Quiero bailar y cantar junto a ti Yo seguiré por ti Gracias por tanto amor si me di Te haces feliz Mi mundo es así Mi mundo es así Así, así, así Mi mundo, mi aire, mi todo Tú eres mi todo Oú, 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 oú Mi mundo es así 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 Mi mundo es así